4.300 ahora mismo. 3, 2, 1, se acabó. 4.500. De momento llevamos ahí la puja ganada. Hemos ganado este lobo por la cifra de 4.150 euros. Todos habéis comprobado que 4.500 era la cifra mayor y la hemos puesto nosotros. Estamos realmente muy nerviosos, Irene. Sí. Este grupo ecologista se infiltra en una de estas subastas de lobos. Nosotros estuvimos pujando tres personas desde diferentes lugares para que no supieran con claridad que habíamos sido nosotros. En ese momento, a lo mejor había 300 personas pujando a la vez que nosotros. ¿Cómo funcionaban estas subastas? Sale con un precio de arranque y entonces la gente va subiendo y como en una subasta de objetos de otro tipo, de cuadros, de pintura. ¿Les piden licencia de armas? Sí, turdatos como cazador. ¿Quién subastaba los derechos para que se pudiera cazar un lobo? La Junta de Castilla y León. ¿Pero se llevan el animal o qué es lo que se subastaba? No, se llevan los derechos para cazarlo. Los derechos es a través de un precinto. ¿Qué es un precinto? Sí, un precinto es, de alguna manera, el elemento que legaliza el cuerpo caliente, el cadáver de un animal que ha sido cazado. Cuando matas al animal, le marcas, de alguna manera, con ese precinto. Se ve el código de la provincia y el número de tal, la especie y luego aquí el sexo. ¿Cuánto dinero se movía en estas subastas? Pues mira, lo estamos viendo, el precio de salida está en torno a los 4.000 euros. De salida, pero empiezan obviamente a pujar y subes a 5.000, 6.000, incluso 7.000 euros de entrada. En total, ¿cuánto se pagaba en la Sierra de la Culebra por cazar un lobo? Se llegan a pagar hasta 15.000 euros. ¿Cuál es el perfil de los cazadores? Este tipo de caza es una caza elitista. Son esas personas de la gran ciudad que en ocasiones están sentados en sus consejos de administración de sus grandes empresas, cogen el móvil y le dicen al chofer, espérame abajo que nos vamos. Se montan en su coche y cuatro horas después están metidos en una caseta de la muerte esperando para cazar a un lobo.